hola a todos bienvenido al canal la tj la verdad no contaba o de jw and told true channel esta la parte cuarta de esas series del 1975 fiasco y hemos visto demasiada evidencias de de esta de este día de 1975 hemos visto las atalayas hemos visto las despertades el ministerio del reino también hemos visto libros también hemos visto también discursos hay tanta evidencia para para probar que la washtaba en verdad dijo o pronosticó el día 1975 como el día de el final de este sistema de cosas el día donde los gobiernos de este mundo se iba a acabar donde los iniquos iban a morir o sea todos los que no son testigos de jehová y el día donde los testigos de jehová iban a volverse perfectos en el mil en los mil años de jesucristo el reinado de jesucristo pero ahorita tenemos otras más evidencias que queremos ver antes de terminar estas series vamos a ver unas cinco o cuatro más evidencias donde vamos a ver donde la washtaba se disculpó por los errores que dijo o si en vez de disculparse o de decir perdón o de decir que hemos hecho lo equivocado y pedir disculpas por tantas vidas destruidas miremos a ver si hicieron eso o en vez culparon a los miembros de los testigos de jehová por seguir estas indicaciones que ellos estaban dando pero vamos a ver toda esta información en esta serie entonces muchas gracias por ver este vídeo y gracias por los comentarios que vamos a ver entonces miremos a ver la evidencia entonces la primera evidencia que tenemos es el libro azulito que se llama la verdad que lleva a la vida eterna esta vamos a ver dos ediciones tenemos la edición de 1968 y la edición de 1981 pero vamos a ver qué cambiaron la washtaba que cambió aquí en estas dos ediciones entonces miremos a ver los cambios que hicieron bueno comencemos con la traducción o con la edición de 1968 en la página 9 y dice también según se informó allá en 1960 un anterior secretario de estado de los eeuu Dean Ackerson declaró que nuestro tiempo es un periodo de inestabilidad sin igual de violencia sin igual y advirtió ser suficiente de lo que está pasando para asegurarles que 15 años desde hoy este mundo va a ser demasiado peligroso para vivir en él y eso lo he puesto antes en otro vídeo en la parte tercera o segunda creo que fue pero miremos a ver qué cambio hicieron la washtaba después en 1981 miremos a ver qué fue lo que cambiaron y lo chistoso de todo esto es que no aclararon qué fue los cambios que hicieron solamente pusieron una edición nueva sin mostrar los cambios que hicieron ni mostrando por qué hicieron los cambios entonces miremos a ver el cambio que hicieron en 1981 y dice así también según se informó allá en 1960 un anterior secretario de estado de los eeuu Dean Ackerson declaró que nuestro tiempo es un periodo de inestabilidad sin igual de violencia sin igual hasta ahorita es igual todo lo que hemos dicho en 1968 pero aquí es donde cambia todo basándose en lo que sabía que estaba pasando entonces en el mundo concluyó que pronto este mundo va a ser demasiado peligroso para vivir en él pero qué fue lo que dijo en 1968 el qué fue lo que publicó la washtaba se dijo aquí y advirtió a ser suficiente de lo que está pasando para asegurarles para asegurarles que 15 años desde hoy este mundo va a ser demasiado peligroso para vivir pero ahorita están diciendo pasando en lo que sabía que estaba pasando entonces en el mundo concluyó que pronto este mundo va a ser demasiado peligroso para vivir en él aquí no está asegurándose aquí está diciendo que basado en lo que estaba pasando entonces concluyó que pronto no que estaba seguro tampoco está diciendo que en 15 años desde hoy este mundo va a ser demasiado peligroso si vio quitaron ese 15 años y quitaron ser suficiente de lo que está pasando para asegurarles todo fue borrado bueno miremos la próxima parte otra parte del mismo libro en la página 88 otra parte de este libro que fue cambiada miremos a ver en 1968 dijeron o publicaron más recientemente el libro Femen 1975 Femen 1975 o Hambre 1975 dijo acerca de la escasez de alimentos de hoy día con el hambre en el país tras país continente tras continente alrededor de las zonas subdesarrolladas de los trópicos y subtrópicos la crisis de hoy se puede moverse solamente en una dirección hacia la catástrofe hoy naciones hambre hambreadas mañana naciones que mueren de hambre para 1975 el desorden civil la anarquía las dictaduras militares las inflaciones desenfrenadas si vio todo lo que dicen aquí miremos ahorita a ver lo que dijeron o que cambiaron en 1981 informes más recientes recientes han demostrado que una falta constante de alimento apropiado con el resultado de la desnutrición crónica ha llegado a ser el principal problema del hambre mundial de hoy día el London Times informó uy que pasó con el Femen 1975 o el hambre de 1965 esa revista ya la cambiaron ya no está ahí ahorita están poniendo el London Times informó vamos a ver qué informó ahorita siempre ha habido hambres pero la escala y ubicuidad presencia en todas partes del hambre hoy día es una escala totalmente nueva se dice que la actualidad la desnutrición afecta a más de mil millones de personas puede ser que hasta cuatro mil millones vivan constantemente al borde de la inflación de la inanición lo que están diciendo aquí es completamente diferente y el tono es diferentemente al tono de 1968 miremos a ver cunde el hambre de país tras país continente tras continente alrededor de las zonas subdesarrolladas de los trópicos y subtrópicos la crisis de hoy se puede mover solamente en una dirección hacia la catástrofe hoy naciones hambriadas mañana naciones que mueren de hambre para 1975 en la otra edición no dice nada en 1975 tampoco tiene esa clase de de miedo que está inculcando dice aquí para 1965 el desorden civil la anarquía las dictaturas militares la inflación desenfrenada muy diferente a lo que está diciendo en 1981 pero no dieron razones tampoco porque cambiaron esto ahorita vamos a mirar la atalaya de 1976 15 de julio página 441 del del volumen nuevamente quiero recordarles que esta atalaya es traducida de la del inglés porque la atalaya de este año en español tiene artículos diferentes información diferentes entonces vamos a ver si la washtaba admitió culpabilidad o culpando a los demás miremos a ver puede ser que algunos que han estado sirviendo a dios hayan planeado su vida de acuerdo con una visión equivocada de lo que iba a suceder en cierta fecha o en cierto año ah perdón si acabamos de leer aquí puede ser que algunos puede ser que algunos perdón está diciendo que se está refiriendo a algunos que el presidente o algunos de la washtaba que estaban escribiendo los artículos o algunos de betel o algunos que estaban en el liderazgo de la washtaba creo que se están refiriendo algunos testigos de jehová fueron algunos que estaban diciendo esto según la evidencia que hemos visto no fueron los testigos de jehová que estaban diciendo esto miremos a ver sigamos leyendo puede ser que algunos que han estado sirviendo a dios algunos hayan planeado su vida de acuerdo con una visión equivocada de lo que iba a suceder en cierta fecha en cierta fecha porque no ponen 1935 aquí ahorita están poniendo 1935 desde 1968 pero ahorita ya no quieren poner 1935 ahora quieren poner cierta fecha o en cierto año pueden tener por esta razón aplazar o descuidar cosas que de otro modo se habían preocupado o se están refiriendo de comprar casas se están refiriendo de tener una carrera se están refiriendo de estudiar una carrera o a lo mejor se están refiriendo de tener hijos pero han perdido el punto de las advertencias han perdido el punto de las advertencias de la biblia acerca el fin de este sistema de cosas pensando que la cronología bíblica revela la fecha específica esta gente son unos hijuetantas de los olahuashtaba sinceramente son unos par de como pueden poner esto aquí como puede un testigo de Jehová leer esto y no decir sabe qué váyanse para la no quiero decir la palabra pero sinceramente es que se pasan esta gente se pasan pero han perdido el punto de las aquí están culpando los testigos aquí están culpando los testigos de Jehová por tener un pensamiento diferente pero han perdido el punto de las advertencias de la biblia si te sigo Jehová porque usted no no lee la biblia y sigue la biblia no siga lo que está diciendo la watchtaba porque claramente la watchtaba va a ocupar a usted por no seguir lo que dice la biblia acerca del fin de este sistema de cosas pensando que la cronología biblica revela la fecha específica sigamos que muestran las propias palabras de Jesús acerca de la actitud apropiada en cuanto al fin de buscar una fecha o que él dijo mirad por vosotros mismos que vuestros corazones nunca se carguen de comer en exceso y beber en exceso y las preocupaciones de la vida y de repente ese día sea instantáneamente sobre ti como una trampa porque vendrá sobre todos los que moran sobre la paz de toda la tierra despierta entonces todo el tiempo haciendo suplicas para que tengas éxito en escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder y en estar de pie adelante del hijo del hombre que fue la pregunta al principio que muestran las propias palabras de jesús acerca la actitud apropiada en cuanto al fin porque la washtaba no publicó esta pregunta o lo que dijo jesús en 1968 porque no publicaron esto antes porque vienen a publicar esto ahorita en 1966 cuando no pasó nada ahorita si están sacando excusas los hijos de tantas estos ahorita si ah no porque ustedes no siguen la 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 actitud apropiada que puso jesús aquí sinceramente sigamos jesús quiso decir que debemos ajustar nuestros asuntos financieros y seculares para que nuestros recursos nos lleven a una fecha determinada que podríamos pensar que marca el final si nuestra casa está sufriendo un grave deterioro deberíamos dejarla ir suponiendo que lo necesitaríamos solo unos meses más o si es posible que alguien en la familia necesite atención médica especial deberíamos decir bueno lo prospondremos porque está muy cerca del momento en que este sistema de cosas desaparezca este no es el tipo de pensamiento que jesús aconsejó estos hijos de la wash daba porque no pusieron esta advertencia cuando estaban publicando sobre 1935 cuando estaban publicando que ay qué belleza que los testigos de Jehová están dejando las carreras están dejando las escuelas están dejando vendiendo las casas están dejando de tener hijos porque no pusieron esta advertencia cuando cuál era el pensamiento adecuado que jesús aconsejó no eso si no lo pusieron ahí eso si se ahorita así ay madre no pasó nada entonces vamos a decirle a los testigos de Jehová qué fue lo que jesús en verdad estaba aconsejando sobre estos días porque la cagamos bueno sigamos a ver si a ver si la guas estaba al final se disculpa o se pide perdón entonces qué querían decir jesús y los apóstoles cuando hablaron de estar alerta en cuanto a las señales del fin o en cuanto a esperar y tener muy presente la presencia del día de Jehová ellos significaban para que estemos absolutamente seguros de que el día no llegará ni un momento más tarde de lo que Jehová se propone pero dijo que eso debería citarnos a actos santos de conducta y obras de devoción piadosa estando atentos a que estemos viviendo de acuerdo con los principios bíblicos y que estemos ocupados proclamando el mensaje del reino y convenciendo a la gente de la urgencia de volverse a Dios aparentemente esta es una urgencia todavía después de que no ha pasado nada todavía le están diciendo a los testigos de Jehová ustedes deberían de estar siguiendo siguiendo con la misma urgencia aunque no pasó ni mierda sigan con la misma urgencia de que dice aquí convenciendo convenciendo a la gente no mostrando evidencia no mostrando lo que dice la biblia pero convenciendo de lo que estaba diciendo bueno no pidieron disculpas ahí miremos a ver el próximo parte de la atalaya a ver si es de pronto ponen alguna cosita ahí para decir perdón la cagamos venimos a ver todos nosotros podemos mejorar en nuestra adoración a Dios cimentando una relación más estrecha con él quizás hasta este momento hemos hecho lo mejor que hemos podido y hemos hecho mejorar a medida que avanzamos el hecho de que el fin está muy cerca todavía están diciendo eso estos pendejos que el fin está muy cerca esto pasó un año después de lo que no pasó nada y todas están diciendo que el fin está muy cerca significa entonces para nosotros que debemos hacer grandes cambios en nuestra forma de vivir y seguir a Dios no necesariamente así tantas ahorita se están diciendo que no tienen que hacer ningún cambio pero antes hoy no si cambien todo cambien su forma de pensar sobre hijos cambien su forma de pensar sobre una carrera cambien de forma de pensar de tener comprar casas y mejor vendan las casas para que así puedan tener tiempo completo en el ministerio mucho ridículo ahorita están diciendo que no tienen que hacer ningún cambios en su vida no necesitamos así sin embargo necesitamos mejorar cosas importantes de la biblia lo que dice la biblia además si hay áreas de nuestra vida en que podemos comprar tiempo de actividades vanas en este sistema deberíamos hacerlo de esta manera muchos han seguido experimentando el gozo del servicio de pionero de tiempo completo a lo largo de los años todos nosotros podemos verificar para ver qué podemos hacer todavía le están diciendo a los testigos de Jehová sigan el tiempo completo de pioneros después de que nada pasó en 1935 todavía le están diciendo a los testigos de Jehová sigan el ministerio de tiempo completo pero no es aconsejable que fijemos nuestra mirada en una fecha determinada después de siete años que están inculcando este fecha de 1965 1965 es una fecha de que bíblica de Jehová que no va a faltar que va a pasar y ahora están diciendo que no nos fijemos una fecha determinada descuidando las cosas cotidianas que normalmente cuidaríamos como cristianos como las que realmente necesitamos nosotros y nuestras familias podemos ser puede ser que olvidamos olvidando que cuando llegue el día no cambiará el principio de que los cristianos deben cuidar en todo momento de todas sus responsabilidades si alguno se ha desilusionado pero por no seguir esta línea de pensamiento ahora debe concentrarse en ajustar su punto de vista oh dios mío son tan descarados estos que le dicen a la cara a los testigos de Jehová están diciendo esto a la cara vea no sean tan estúpidos podemos ser dios mío ni lo puedo leer porque puede ser que estamos olvidando cuando llegue el día no cambiará el principio de que los cristianos deben cuidar en todo momento de todas sus responsabilidades si están diciendo esto es porque lo hicieron los testigos de Jehová hicieron esto no cambia el principio de que los cristianos deben cuidar en todo momento de todas sus responsabilidades si alguno se ha desilusionado por no seguir esta línea de pensamiento ahora debe concentrarse en ajustar su punto de vista si en los siete años que hemos hemos dicho esto de que debían de hacer todo eso si ustedes hicieron eso ahora es el tiempo de reajustar su forma de pensar eso es lo que le están diciendo a los testigos de Oa de reajustar su punto de vista viendo que no fue la palabra de Dios la que falló o lo engañó y trajo desilusión sino que su Dios no 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 esto no puede ser en verdad le dijeron eso a los testigos de Jehová y Dios mío ahora debe concentrarse en ajustar su propio punto de vista viendo que no fue la palabra de Dios no fue la palabra de Dios que falló o lo engañó y trajo desilusión a su vida sino que fue su propio entendimiento estaba basado en una premisa equivocada su culpa testigo de Oa su culpa de pensar de esa forma no la palabra de Dios nosotros no hemos dicho nada no la WASHTABA no ni la palabra de Dios tampoco fue su propia forma de pensar Dios mío en vez de la WASHTABA venir aquí y decir perdón disculpas sé que hemos afectado a mucha gente estábamos equivocados no debimos no debimos haber hecho esto mil disculpas no su propia culpa por pensar de este modo y no vaya a culpar la palabra de Dios no vaya a culpar ni mencionar que la WASHTABA dijo esto su culpa ahí lo tienen sin embargo diga que usted es uno de los que contaba mucho con una fecha y encomiablemente fijó su atención más estrictamente a la urgencia de los tiempos y la necesidad de la gente de escuchar y de que ahora temporalmente te sientes algo desilusionado eres realmente el perdedor eres realmente herido en verdad eres realmente un perdedor eres realmente estás realmente herido miremos a ver lo que va a decir la WASHTABA aquí creemos que puede decir que ha ganado y se ha beneficiado al tomar este curso conscienzudamente además se le ha permitido obtener un punto de vista realmente más duro más razonable más razonable ah perdón si te sientes que eres un perdedor o que te sientes que estás herido pues creemos que en vez de sentirse esto has ganado hasta has beneficionado por lo que pasó ahora eres más maduro y más razonable porque te estás quejando porque estás diciendo que Dios nos engañó nos faltó o que la washtaba estaba equivocado o que era la washtaba la culpa de la washtaba no antes te beneficiaste de todo lo que pasó antes ahora has ganado más madurez y eres más una persona más razonable de qué te estás quejando testigo de Jehová esta es la forma de hablar de la washtaba Dios mío despiértense sinceramente es que es ridículo si usted es un testigo de Jehová y lee esta información y sigue a la washtaba qué puedo decir que eres un estúpido sinceramente ahorita vamos a ver el anuario de los testigos de Jehová de 1980 vamos a ver si la washtaba se disculpó aquí o si culpó nuevamente a los testigos de Jehová por seguir su propio pensamiento aparentemente porque ellos no dijeron nada miremos a ver a qué página vamos a ver a página 30 31 21 los hermanos también aprecian el candor de este mismo discurso que reconoció la responsabilidad de la sociedad por parte de la desilusión que sintieron algunos respecto a 1975 bueno qué puedo decir aquí no se están disculpando no están pidiendo perdón están poniendo cuatro líneas cuatro líneas no más de que la WASH ZABA reconoció la responsabilidad por parte de la desilusión de 1975 solamente cuatro líneas de siete años de indoctrinamiento del año 1975 ¿Usted cree que como un testigo de ese tiempo se vendió su casa si se gastó su dinero si no tuvo hijos si no tiene la carrera ahorita ni trabajo cuatro líneas cuatro miserables líneas donde dice que reconoció la responsabilidad de la sociedad por parte de la desilusión que sintieron algunos no todos los testigos de Juan solamente algunos no más bueno vamos a ver otra otro libro proclamadores del reino de Dios página 633 vamos a ver otro libro ahorita vamos a ver los proclamadores del reino de Dios los testigos de Jehová página 633 vamos a ver si la WhatsApp aquí a lo mejor puso una disculpa más apropiada pero miremos a ver o tal vez quien sabe a lo mejor culpó a los testigos de Jehová de nuevamente miremos a ver la página 633 ah pero yo también tengo mi propio libro yo también lo tengo aquí este es el mío de los de Jehová witnesses proclaim us all of God's kingdom este libro lo compré yo cuando me cuando me bauticé creo que en ese tiempo nos tocaba comprarlos y es una es una cubierta fuerte tiene bastante es bien ancho si no lo han visto y este no sé creo que me costó unos 15 o 20 dólares si no estoy equivocado porque en ese tiempo nos tocaba comprar todos los libros nos tocaba comprar todas las revistas y todo esto aunque todavía hay que pagar por eso pero es una donación ahorita no no se compra se se dona el dinero ah entonces miremos a ver el libro en la página 633 miremos a ver qué fue lo que dijeron aquí junto con otros factores había desviado la cronología en más de un siglo esta revelación hizo concebir la idea unas veces expresada como una posibilidad y otras con mayor seguridad de de que puesto que el séptimo milenio de la historia humana empezaría en 1975 los sucesos enlazados con el principio del reino milenario de cristo podrían empezar a realizarse en ese año resultaron correctas las creencias de los testigos de jehová en esos asuntos los testigos de ningún modo erraron al creer que dios sin falta cumpliría lo que había prometido sin embargo algunos de sus cálculos de tiempo y las expectativas relacionadas con estos ocasionaron serias decepciones bueno no se disculparon tampoco aquí tampoco dijeron perdón por arruinar tantas vidas entonces aquí solo están diciendo que aquí solamente causaron unas serias decepciones no más no están pidiendo disculpas no están diciendo perdón que la cagamos solamente testigieron sin embargo algunos de los cálculos algunos de los cálculos de tiempo y las expectativas relacionadas con estos ocasionaron serias decepciones eso es todo lo que tuvieron que decir pero los chistosos aquí que dijeron al principio una vez expresada con una posibilidad y otras con mayor seguridad pero no hay disculpas que nada de que perdón la cagamos destruimos tantas vidas nada de eso bueno que podemos decir aquí que conclusiones podemos llegar nosotros aquí digamos hemos tenido tanta evidencia siete años de que lo de la wash estaba inculcando este día pusieron este día en varias ocasiones en las atalayas en las despertades dieron discursos dieron el ministerio del quino también el ministerio del reino también es es increíble el problema que tenemos ahorita es qué clase de integridad tienen ellos tienen una integridad de que si si hacen algo malo será que se disculpa será que dan bien perdón o admiten de que la cagaron no 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 dijeron no se disculparon no pidieron perdón no dijeron nada y en vez de llegar a una forma de de aclarar todo no en vez de aclarar todo y decir perdón cambiaron la historia después de 1935 cambiaron los los que lo que habían escrito en las publicaciones y borraron eso para cambiar la historia entonces la integridad de esta sociedad es 0% bueno y esperemos que los testigos de Jehová ahora si se dan cuenta de esta información esperemos que pongan un pare a esta organización dejen de apoyar a esta organización porque van a llegar a un punto que va a pasar de nuevamente esto y hemos visto que están cambiando de nuevamente sus doctrinas con la generación traslapada ahorita están alargando el día más y más y más todo lo que la WASHTAB está prometiendo a sus seguidores es lo mismo que prometieron en 1935 mentiras solamente ideas humanas no tienen es solamente es un negocio de mantener gente atrapada en esta organización sirviéndoles a la WASHTAB y es todo por la plata y el poder y el control también bueno espero que les haya gustado este video espero que les haya gustado toda la evidencia que hemos demostrado y esperemos saber que en un futuro cercano esta organización y organizaciones como esta se desaparezcan bueno quiero nuevamente darle las gracias por ver este video y por todos sus likes y sus comentarios y esperemos saber que podemos encontrar para la próxima vez chao stay alive to 75 stay alive to 75 stay alive to 75 eso y y y y y y